Música 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 Voy para adelante y ya se va gritando, vayas en el cielo Ahora que se muerto desde otra cosa, todo está salido Desde cinco minutos me quita la mano y agradecido Pero no tengo que andar, vayas en el sincrono y no compran dicho Música Música No estoy descubriendo, vayas en el mar de mi alto, en el set de mi video No me ha desacrado, en el vino de la cosa, todo está salido Música 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 Así es que, con este mix nos vamos a despedir a todos. Así es que, va a ser para la asta, fíjate. Gracias al amigo Luis Pineda y al cuadrino de Luis y su esposa. Se me olvidó su nombre. Y pagó otra obra, así es que, vamos a tocarles esto que dice así. Que ya no se quiera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Seguimos compadre. Vamos, compadre. Vamos a la cuña. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!